¡Suscríbete al canal! Justo ahí, como escuché que estaban hablando de los valores últimamente, me acordé que salía yo en una morga en Valorate Catalina. Claro, me suena el nombre. Si salimos, cámpiales. En el carnaval de Chacarita. Claro, un escumplé de los valores conocidos. Y justamente cantábamos sobre la evolución histórica de los valores. Ahora quería cantarles a ustedes, a ver si me pueden hacer algún comentario o una crítica de esto mismo. Constructiva, dale. Hoy me dedico a cantarles como es que los valores sean transmitidos. Desde occidente a esta parte, sean uruguayos o sean chinos. Los valores se enseñan, decía la abuela, con una chanqueta. Aunque por suerte en la historia existen algunas mejores ideas. Todos sabemos los vicios son algo evitable, dijo el confucio. Pero andaba sabache, y ahí me decís, ¿qué aprendieron del chino? No, claro, pero el ideal era evitar los vicios, no propagarlos como en la sabache. No, 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 no. Además, ellos lo que hacían era transmitir las costumbres a través de los ancestros. Por eso valoraban tanto a los ancianos. No creo que tuvieran esos valores como ellos. Estoy confundida, entonces confusión. ¿Cuento la confusión? No, no, vale, no. A ver, vamos a seguir a ver si podemos. La OCDE denunciaba la muy despreciable corrupción del gobierno. La violencia no sirve, eso no es natural, dijo en un gran acierto. Yo, sin embargo, les digo que en la escuela he visto poca inocencia. Exclusión por las dudas, pregunto, ¿eso acaso no es forma de violencia? No, no, para ellas todos tenían un rol, eran inalterables los roles. No había extinción como ahora tiene el nombre de extinción. En esa época ellos lo que pensaban era que la naturaleza tenía un orden inalterable. No se podía cambiar, entonces lo único que podían hacer era no actuar. Por eso tenían el principio de inacción. Y de ahí viene el taoísmo. Y por eso se dice que no. Claro. Qué bien, la compañía del Señor, la compañía. Los egipcios después de la muerte se aseguraban quién era decente. Los ricos van al paraíso y los que son pobres no tienen su suerte. Por eso a veces me da miedo, tengo una duda que es media inocente. Que parte del cielo les toca a los desgraciados, pobres docentes. Bueno, pero en Egipto el paragon era que se tenía que encargar de todos los habitantes del pueblo. Pero mientras que vivían. Claro, cuando morían, no olvidaste. Lo único que les interesaba en realidad era lo que tenían material. Por eso cuando llegaban ante Anubis, él los separaba. El que tenía mucho para aportar, iba al paraíso eterno. Y el que no tenía nada para aportar, se iba a una segunda muerte. Ah, y ahí viene la frase. ¿Qué frase? Me muero muerto. El cristianismo no habla de la divinidad en base a la riqueza. El pobre tiene el cielo ganado y eso a los docentes no viene impecable. ¿Cómo tú eres? Ahí, bastante bien. Que habla de la pobreza. El cristianismo dice que hay que ser pobre para ir al cielo. Está clavado. Bueno, no tan así. No, no, porque habla más de ser pobre. Pobre. Perdón. La humildad, en realidad. Claro. O sea, ser humilde, ¿no? Hay que ser humilde, los pobres. Y solidario y por eso lo que hagan la paz mundial. Ah, no digo por eso. Como un valor. Ayudarse entre todos. No hay mayor error que tener la vida con un amigo. ¡Tú sabes! Ahora sí, ahora la metemos bien. En la revolución francesa surgen las industrias con el mercado. Surge también el consumismo y eso a todos nos dejo marcados. A partir del consumismo vale por lo que tenés. Por ejemplo, por los celos. Sos un iPhone 8 o un Nokia 1100. Bueno, pero en realidad no era eso. No se transmitía el valor por lo que tenías, ¿no? En realidad ellos querían proponer la igualdad social. Igualdad social. En la revolución francesa, que era lo que importaba a los trabajadores. La producción, ¿no? La producción. Pero que todos fueran iguales especialmente. Y en esto del recorrido histórico, también le dedicamos una estrofita a los derechos humanos. Con esto de los derechos llega el de los niños y esto es muy cumplido. Aunque sabes, es medio difícil, puede que el botija te salga torcido. Pero no se refería al derecho, que el niño salga derecho. Pero el derecho, el niño derecho, ¿no? Recalculando. ¿Le hay que qué? Habla de los derechos del niño. Claro, que está ahí. Bueno, eso está el código de la niñez. Vamos a poner las garantías. Garantías, esto no me salía. Ah, agarramos todo mal. Por eso, en ese sentido, hicimos una reflexión final, que con esta sí las mato. Las mato, las mato. Los derechos de los niños, aunque esto ya es un hecho, que a algunos les falta el hecho, por eso quedó un largo trecho. Y si queremos derechos, hay que hacer alguna acción. Por eso podríamos empezar con mejorar la educación. Tomás. ¡Gracias! ¡Gracias!